Buenas noches, felicitaciones por lo que ha sido este festival, este comienzo del festival y este transcurso del festival que más allá del clima está siendo de una manera muy exitosa, contanos. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Estamos en la bisagra de los días del festival, hemos llegado a la mitad del recorrido, estamos muy contentos de cómo se está viviendo, estamos con una edición, creo que en términos de grilla artística muy compacta, en el cual noche a noche hemos tenido una masiva convocatoria en el anfiteatro, el cierre va a ser también con localidades agotadas, creo que ratifica el rumbo del festival de Villa María, que es un festival fundamentalmente de encuentro de la música, donde incluso en esta edición ha ampliado los géneros musicales y ha sido ratificado por los espectadores esa noche del pop rock, lo cual en ese punto de encuentro que es la música, nos permite de alguna manera mostrar una propuesta muy variada, pero compacta noche a noche. Bien, bien. ¿Ha crecido la cantidad de gente que ingresa al anfiteatro? Bueno, este año seguramente vamos a tener un mayor nivel de venta, porque el año pasado tuvimos cuatro de cinco noches agotadas, en el ritmo de venta que estamos, estamos prácticamente llegando a las cinco noches con entradas agotadas, y además la particularidad que este año hemos agregado una pequeña tribuna con ubicaciones también numeradas para la atención fundamentalmente de los sponsors, que forman parte del apoyo a la financiación que se lleva adelante desde el festival. ¿Ese crecimiento se ha visto en el derrame de la ciudad y de los alrededores? Sin duda, el festival genera un alto impacto económico en lo que es la industria del turismo, de manera directa e indirecta. La hotelería, la gastronomía, el sector comercial, el sector de servicios, este año desde el ente de deporte y turismo, se salió a relevar a todos los hoteles de hasta unos 80 kilómetros próximos a Villa María, un relevamiento muy exhaustivo en articulación con la Agencia Córdoba Turismo, para que, agotada la capacidad hotelera de Villa María, podamos derivar con certeza a la región. Y eso, a través del sistema de seguimiento, también muchos hoteles de la región están trabajando con el festival, se sumó el alquiler de casas, departamentos, y también se ve a lo largo de la costanera un recorrido con una multitud. Solo se estima que entre viernes y sábado han pasado por la costanera unas 130 mil personas, lo cual también es récord para lo que habitualmente sucedía. No tiene techo este festival, ya están trabajando para el año que viene, me imagino. Es como que el festival nunca, si bien por supuesto tiene una fecha de finalización con la última noche de las 5, y que se hace un balance, no solo en términos económicos, sino también en términos artísticos, en términos de producción técnica, en términos de servicio, etc. Es como que las puertas siempre van quedando abiertas de una edición para otra. Algún artista que tal vez no salió en esta edición, queda ya esa posibilidad de que llegue en la próxima edición. Nos pasó con Marco Antonio Solís, mucho trabajamos el año pasado para la edición de Oro, no pudo ser, pero estuvo presente en esta. Porque hay una serie de elementos que muchas veces se tienen que dar para que se produzca el cierre de la contratación de un artista. Lo cual creo que hoy el Festival de Villa María fundamentalmente ha llegado a posicionarse en una plataforma. Ya no hay una vara, como se dice habitualmente, a superar o alcanzar. Es una plataforma. En esa plataforma está el desafío de mantenerlo, de cuidarlo y de seguir fundamentalmente de consolidarlo. Consolidando o no, vamos a seguir generando espectáculos de este nivel, de estas características, y sobre todo que generemos trabajo, que es lo que genera la industria del turismo. Marco, es realmente destacable la energía que se puede vivir, tanto sea allí, bueno, participando, viendo a los artistas, disfrutando de los artistas. Y por otro lado, aquí también en las ruedas de prensa, donde se ve la entrega de los artistas. Sin duda, los artistas no solo vienen a brindar sus shows, sino fundamentalmente nosotros queremos generar esto, la oportunidad de la interacción con la prensa, la oportunidad de la pregunta, de la consulta, que no se da muy a menudo, porque aquí tuvimos la posibilidad de tenerlo sentado a Alejandro Sanz, a Rolo de la Berizo, al mismo Marco Antonio Solís, a todos los que han pasado ya por el festival, estuvieron sentados en el living de la entrevista, lo cual también le da al trabajo periodístico un valor distinto, y conocer más en profundidad a esa personalidad que sube al escenario, que lo entrega tanto, que genera tanto en el público, y que se genera esa ida y vuelta con el público. Muy bien, bueno, y la región nuevamente le ha dicho que sí a Villa María, esta Villa María que también es nuestra, ¿no? Sin dudas, nosotros somos una región, principalmente. Si bien cada uno de los pueblos y ciudades tiene su propia identidad, creo que todos nos sentimos identificados como parte de esta región, donde por allí Villa María es la hermana mayor, pero fundamentalmente siempre tenemos un acompañamiento decidido de la región, en lo cual estamos muy contentos de poder vivirlo así. Desde el servicio que nos ayuda la hotelería de la región, desde los vecinos que tienen la posibilidad de venir, ir y volver en el día, y no tener que hacer un viaje largo para ver a estas grandes figuras, todo lo concebimos en términos de región. Muy bien, bueno, gracias por este festival. No, gracias a ustedes por permitirnos siempre contarles cómo estamos viviendo de Villa María cada una de las actividades.